Sub-15 y sub-17, sábado 4 de mayo. General Díaz vs. 29 de septiembre, cancha General Díaz, árbitro Luqueña, horario 12.45. Cerro Porteño vs. Deportivo Capellanía, cancha Cerro Porteño, árbitro Luqueña, horario 12.45. Atletico Triunfo vs. 19 de marzo, cancha Triunfo, árbitro Luqueña, horario 12.45. 13 de junio vs. 8 de diciembre, cancha 13 de junio, árbitro Luqueña, horario 12.45, libre 4 de octubre. Primera y Juvenil General Díaz vs. 29 de septiembre, cancha General Díaz, árbitro Federación, horario 13 horas y 15 horas, cerro Porteño vs. Deportivo Capellanía, cancha Cerro Porteño, árbitro Federación, horario 13 horas y 15 horas, atletico Triunfo vs. 19 de marzo, cancha Triunfo, árbitro Federación, horario 13 horas y 15 horas, 13 de junio vs. 8 de diciembre, cancha 13 de junio, cancha 13 de junio, árbitro Federación, horario 13 horas y 15 horas, libre 4 de octubre. PTF Sport, el campeón en audiencia.